Ay, ¿qué hay en ese maletín? Dígame, dígame. Ay, la mesita con las dos sillitas estará por ahí, ¿sí? Ay, te puso, usted pidió eso y yo te la puse. Sí, claro. Con una silla. Sí, perdón. Sí, pues no hacía. Y dígame el maletín. Sí, voy a necesitar a alguien que me ayude. ¿A quién? Dígame, ¿a quién? A su colación. ¿Mi colación? Sí, la que usted me dijo, su colación. ¿A quién es? ¿Cuál es su colación? ¡Ay, pichos! ¡Ay, por supuesto! ¡Puede ocuparlo cuando usted quiera, pichos! Pichos, te van a ocupar. ¡Pobre mía que me hiciste! ¡Me cagó la vida! Ahí está para usted, mi amor. Gracias, doctora. ¡Ándate suave! Doctora, una pregunta. ¿Por qué le dice pichulotote? Bueno, porque se gasta manzapatas. Mira, mira, manzapatita que quiere. Ah, bueno, eh, veamos el maletín, veamos el maletín que hay. ¿Qué objeto hay? Aquí hay puros objetos de seducción, doctora. Vamos a ver, hay una, hay, para seducir. Muy bien, hay un antifá, este para mí. También. Y este, hay un látigo. Por si le toca dulzón. Porque me toca dulzón. Te pillé, director. Vamos a dejarla ahí, ¿ya? Pues yo no me la voy a retar. Entonces dejemos eso ahí y usted va a hacer la seducción, mi amor. Qué lindo, qué lindo, no le aprieta el traje. No le aprieta nada. Me siento acá, me siento acá. Me siento acá, por favor. Ya, ya, ya. Bueno, queridos amigos y amigas, por favor, presten mucha atención y aprendan. ¿Cómo seducir? Es que nerviosa. Ay, a los hombres en primer lugar hay que tratarlos con mucho cariño, pero mucho cariño. Hay que dolarles mucho amor, mucho afecto. Mucho, mucho, mucho cariño, porque eso les encanta. Pero si hay algo que les gusta mucho más que eso. Hay algo que les gusta mucho más que eso. Que los vuelven locos, que los trastornan. Es la violencia. Sí, la violencia. Eso, eso los trastornan. Sí, sí, eso es lo que les gusta. Y eso los seduce mucho. Para, para, para. Mucho rato todavía. Para, 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 por favor, para que parece que me voy a echar las panties. Yo quiero, yo quiero. ¿Quieres practicar? Sí, que lo tengo. ¿Toma, por favor? Toma, que te encaliente, te encaliente, te encaliente. No, 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 no. Practique eso. Eso, doctora. Eso va a beneficiarlo a ustedes como pareja. Oh, oh, oh. Oh, my God. Ay, señor. ¿Por qué me hiciste mujer? Y tú, malcriada, loca, sexual. Toma, maniática. Toma, toma. Toma, toma, malcriada, loca, terrorista, rompedora de colalés. Camboyana, y telúrica. Ay, por Dios. Nos vamos a calmar, nos vamos a calmar, nos hemos subido un poquito la presión. Pase a tomar asiento. No te interesa, por favor. Por supuesto. Sí. Toma. Disculpa, piso. Toma, toma. Toma. Ay. Señoras y señores. Hola. Señoras y señores. Ahora vamos a tener un poquito de música. Un artista que vino a participar, a cantar al Festival de Viña, pero le tocó el último día al festival y no pudo cantar. Él es francés. La entrada del festival hay que empezar a entubársela, pero aquí lo tenemos, nosotros lo tenemos para todos ustedes. Viene de Francia y casualmente es francés. ¿Te lo hembro? ¿Por qué? Guato mamón, le gusta el LOL, se hace el huevón, y le da un chulón. Guato mamón, te lo andas. León, les rues d'aporte, que rué va en faire, de rasombar polé, chers catons. Merci beaucoup, León, enchanté. Merci, merci pour l'invitation. Merci. Doctora La Compostura. Que me pusieron ese sillón. Que mente se me ocurrió a ese sillón, diseñar ese sillón, por Dios. ¿Cómo está? Qué feo. Me gustó. Te lo chanté. Merci beaucoup. Sí, pour le beaucoup también. Bien, bien. Bien. Ulala. Ulala. Sí, con la ulala, con quien quiera usted. Ajá, su la la. Oh, de un beaucoup, podría haber acondido usted. Sí, me encanté. Se puede usted apiagar de un alma, de un alma desesperada, que lo único que tiene, que quiere un, un Bocú, y usted, sante me lo a, amo a, en qué tope. Está muy bueno. Sí, doctor, sí, está pasando la mano un poco, el señor. ¡Ay, mi hijo! ¡Un ataque de celo! ¡Anda, anda, se va a entrar! ¡Anda, se va a entrar! ¡Yo estoy conmigo! ¡Ah, pero volvamos, queríamos! ¡Oh, placer, salud! ¡Ay, anda sin plata! Bueno, tome asiento, tome asiento un ratito, tome asiento un ratito, porque ahora sí. Quiero decirle, señoras y señores, que este estelar, el apoyo, es increíble. Lo que van a ver a continuación ustedes es un hombre que ha predicido todo, predijo todo, todo eso lo predijo, y los numeritos ganadores, y lo vamos a tener aquí. Él es el mago Shantoyi, y está con nosotros también. Larga, 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 ahí, ahí, gracias. Déjeme decirle, doctora, que usted se ve mucho más joven en persona de lo que se ve en la televisión. Sí, sí, es que la televisión envejece, ¿usted creería que yo tengo 26 años? Por supuesto, que no. Ah, dos magos, dos magos Shanty. ¿Dos chanchochín? ¡Dos chanchochín! ¡Dos chanchochín! Oiga, 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 la doctora, ¿es más vieja que su mamá? ¡Ja, ja, 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 ja. Don Mago Shanty, dígame, dígame, doctora. ¿Usted podría decir qué es lo que viene para Chile en estos momentos tan cruciales y difíciles en estos momentos tan cruciales? Estabamos viviendo sobre todo la INA, que tiene un gran asado el fin de semana y no se quedó sin pan amasado. Sí, sí, entiendo. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Villegó, sí. La Vivi vuelve a engordar. Sí. ¿Qué más? Lindorfo vuelve al Morandé con compañía. Ay, qué linda. Y don Luis Jara entra al Timoteo a reemplazar a la loca de la cartera. No. Sí. ¿Y el Quique? La modelo nueva que trajo se la... No, por favor. Estamos tan bien trabajando así, no queremos problemas. Estamos bien. No, chila otra vez. Ahora estamos bien, estamos tranquilos. Miren, y quizás podríamos hablarle. Le voy a preguntar a alguien del público primero si desea... ¿Alguien del público quiere hacer una pregunta? Yo, yo, yo quiero hacer una pregunta. Ay, está cagada la carrusita roja. ¿Mi marido va a encontrar trabajo? ¿En qué trabajaba su marido? En el Shoah. En el Shoah. Váyse para afuera, váyse para afuera. Váyse para afuera, señora, váyse para afuera. Váy, váy, váy. Váy, váyse para afuera.